David Benavides dice que le pedirá al jefe de PBC, Alaymon, que programe una pelea entre él y Germán Charlo para el próximo mayo de 2024 si el campeón indiscutible de peso supermediano Canelo Álvarez se defiende contra Jaime Mung el próximo 5 de mayo. Benavides obviamente puede intentar que Aymon lo enfrenta al popular invicto Germán, 33-0-22-Cos, pero eso suena como un movimiento desesperado de su parte, mostrando un sentido de ingenuidad sobre cómo funciona el boxeo. No hay manera en la tierra de que Benavides pueda obligar a Germán a pelear con él, y Aymon probablemente no ayudará porque es mucho mejor tener dos muchachos de PBC capaces de pelear contra Canelo en lugar de solo uno. Si Benavides elimina a Germán como potencial oponente de Canelo al vencerlo, eso no es bueno para PBC, entonces, ¿por qué lo harían? No lo harán, y el hecho de que Benavides pierde el tiempo pidiéndole a Aymon que interfiera demuestra lo poco mundano que es. Canelo peleará con quien quiera. Hay informes de que Canelo, 62-2-39-Cos, tiene la intención de defenderse contra el invicto Munguía, 42-0-33-Cos, un peleador que es relativamente nuevo en la división de las 168 libras, habiendo peleado solo dos veces en la clase de peso. El campeón interino de peso supermediano del CMB, Benavides, 28-0-24-Cos, no estaría feliz de ver al número uno de la OM, Munguía, obtener una oportunidad por el título antes que él, ya que ha sido el obligatorio de Canelo durante dos años, ya ha estado haciendo campaña como un corredor. Político para el cargo para conseguir esa pelea. Desafortunadamente, para el corpulento peso crucero Benavides, de 26 años, no hay nada que pueda hacer al respecto si Canelo decide enfrentar a Munguía en una pelea lucrativa en mayo, ya que los organismos sancionadores probablemente no se atreverían a intentar forzar al popular. Superestrella mexicana para enfrentarlo. Si hacen eso, correrían el riesgo de que Canelo dejara vacantes sus cinturones, y es mucho más favorable que él conserve sus títulos que el menos conocido y mucho menos popular Benavides. Benavides no deja que Canelo lo espere. En este momento, lo mejor para mí es mantenerme cerca del peso y seguir entrenando. Por mucho que intente esperarme, no va a funcionar, dijo David Benavides a Provox Televisión sobre su creencia de que Canelo Álvarez está retrasando una pelea con él hasta que ya pueda dar el peso para la división de 168 libras. Que podría llegar pronto, dado lo enorme que es. Voy a estar listo para cuando llegue esa oportunidad. Bueno, Benavides puede seguir matándose para llegar a la categoría de peso de 168 libras todo el tiempo que quiera, pero al hacerlo solo se está lastimando y poniendo en riesgo su salud. Es probable que Canelo no pelee con él ahora, más que nada por principios. Una cosa sobre Canelo. No le gusta que lo obliguen a hacer nada. Si Benavides y su padre, José Señor, hubieran mantenido sus trampas cerradas como David Morrell, y hubieran esperado hasta que Canelo los eligiera, probablemente habrían tenido la oportunidad de pelear con él hace mucho tiempo. No sería sorprendente que Canelo eligiera a Morrell en lugar de Benavides, no porque haya hecho más para ganarse la pelea, sino porque ha demostrado clase al no ser insistente. Tratando de usarlo como un trampolín para su carrera de una manera egoísta y autosuficiente. Manera de servir centrada. Morrell ha tomado el camino correcto, al igual que Munguía. Ambos luchadores son actos de clase. Todas las súplicas y quejas que han estado haciendo sobre Canelo lo han desanimado hasta el punto de que no quiere tener nada que ver con él. Canelo es una persona muy, muy rica, y a los ricos no les gusta que la gente de las clases bajas los presione. Puede que a Benavides no le guste esto, pero hay una jerarquía y cuando la gente tiene una enorme riqueza como Canelo, que se estima tiene una fortuna de más de 200 millones de dólares, no se le puede obligar a hacer nada. Si siente que quiere bendecir a un peleador dándole una pelea, lo hará, pero no se dejará obligar a darle un día de pago masivo que le cambiará la vida a través de la presión, algo que Benavides y su padre, José Señor está intentando hacer. Sé que la gente dice que ya ha hecho suficiente y que no necesita pelear. Entonces ¿por qué tiene todos los cinturones? Continuó Benavides sobre Canelo. Debería participar en combates de boxeo de celebridades como todos los demás. ¿Por qué está tratando de mantener los cinturones como rehenes, y no darles a los contendientes número uno las oportunidades que merecen? ¿Canelo le debe una pelea a Benavides? La gente siempre dice que David Benavides no ha hecho lo suficiente para servir en la pelea. Cuando lo obligaron a pelear contra Avni Gildirim por el título del CMV, aceptó rápidamente. Siento que Canelo sí me necesita en este momento, para ser honesto contigo. Gildirim consiguió la pelea con Canelo porque quería enfrentarlo, y no estaba siendo agresivo, clamando al CMV para intentar forzar la pelea. Si hubiera hecho eso, lo más probable es que Canelo lo hubiera ignorado tal como lo está haciendo con Benavides. Si quiere cimentar su legado y hacer grandes peleas, porque quiere pelear por dinero, dijo Benavides. Le pagan mucho. Entonces, si quiere que le sigan pagando así, esta es la pelea más importante que puede hacer, dijo Benavides sobre por qué Canelo debería pelear con él. Se lo debes a la gente si dices que eres el campeón unificado. Démosle al pueblo lo que quiere ver, y si tiene tanta confianza en sí mismo como dice, pongámoslo a prueba, dijo Benavides. Este tipo está demasiado necesitado y, de hecho, es triste ver lo desesperado que está Benavides por esta pelea con Canelo. Tiene que ser muy desagradable para Canelo observar el comportamiento de Benavides, ya que ha llegado a un estado en el que no ve las cosas con claridad. Simplemente parece obsesionado con Canelo, y eso tiene que ser algo asqueroso para la superestrella mexicana. Tal vez estoy siendo optimista, pero creo que la pelea se va a dar, dijo Chris Algieri sobre su creencia de que Canelo versus la pelea con Benavides sucederá. Puede que no suceda a continuación, pero será más adelante. Definitivamente creo que sucederá porque él también tiene un gran ego, y estoy seguro de que quiere demostrarle al mundo lo bueno que es, dijo Benavides sobre Canelo. No sé cuándo será esa pelea, pero lo bueno es que todavía soy joven, todavía tengo hambre y sigo entrenando muy duro. Si Benavides supiera qué hora es, seguiría adelante, subiría al peso crucero, donde pertenece, y nunca mencionaría el nombre de Canelo mientras viva. Es extraño lo obsesionado que parece Benavides y simplemente no puede entenderlo. No hay interés por parte de Canelo en pelear con él ahora, la próxima semana o nunca. Así que capta la indirecta, sigue adelante y muestra algo de orgullo. Mi motivación no se puede alterar en este momento. Estoy realmente concentrado, concentrado y tengo visión de túnel en este momento, dijo Benavides.